Somos los Pinchiboy Oye, de Miami para el mundo Somos los Pinchiboy Ahí te van estos cubanos Somos los Pinchiboy Con Michael Myers Están los pañones Y se llorando Somos los Pinchiboy El podcast que a ti te gusta Somos los Pinchiboy Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pinchiboy Lo que tiene la va a cruzar Somos los Pinchiboy Entonces me doy la cosa Si quieres pasarla bien Y reírte entre amigos Conectarte Ay, no dejes que te lo cuenten Apúrate Que con esta pile loco Seguro la pasas bien Seguro que sí Probable para fallar En mi parará Y lo que hacen un chiste Que se le dará Somos los Pinchiboy El podcast que a ti te gusta Somos los Pinchiboy Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pinchiboy Lo que tiene la va a cruzar Lo que tiene la va a cruzar Lo que tiene la va a cruzar Conectarte Conectarte Siempre te entretien Ven y escúchalo Ven y escúchalo Míralo con su pelo Somos los Pinchiboy Somos los Pinchiboy El podcast que a ti te gusta Somos los Pinchiboy Siempre tú te lo disfrutas Somos los Pinchiboy Lo que tiene la va a cruzar Somos los Pinchiboy Somos los Pinchiboy Dime Ale Maikito Somos los Pinchiboy Ale Rope Dímelo Rope Somos los Pinchiboy Somos los Pinchiboy Somos los Pinchiboy Somos los Pinchiboy Comanzas Conectarte Llegar Llegar Llegar